amante de estos vestidos o sea es que quedan súper bien en toda la parte de la cintura de goma entonces mirad es talla única pero dan mucha talla vale llevan los volantitos esto está la 44 46 genial lleva el tirante ancho o sea que no se nos ve el suje vamos tranquilas y lo que me gusta es el detalle del oro que ya sabéis que este año el oro está arrastrado arrasando pues mirad qué bonito que pasa este es en todos los azules vale es lleva los volantitos y también está en tonos rosa luego le ponemos un pedazo complemento de estos que hay tan chuli y tenemos aquí ya la salida ya tenemos aquí vamos lucazo de verano total me flipa esto se puede combinar también con la tazadora batera que queda muy chulo y quedan los dos chulos tanto con el azulito con el otro que os comentaba que este es el rosita mirad que como es que hoy está tan nublado no se ve muy bien pero mirad qué colores tan bonitos así dices uy no me entra pero es que estira un montón ya lo habéis visto son de únicas vestidazo la cazadora es elástica y va desde la talla 42 hasta la 52 pero talla pequeñita sea o sea que si usas una 42 te puedes llevar perfectamente 44 o 46 ya lo explico en él en el vídeo del producto de la cazadora bueno pues parece ahí me flipan estos vestidos voy a seguir con más novedades un besito